Bueno, después de una larga ausencia vuelvo con videos Lo prometido es deuda, vamos a hacer un video ahorita con DCP Pero vamos a hacer el primer video que hice para Micro C DCP Lo vamos a hacer ahora para MPLAG XC16 Vamos a utilizar algunas tarjetas que yo poseo para hacer la práctica Vamos a hacer simplemente un Hola Mundo Donde vamos a prender unos LED y vamos a mandar una información por el puerto serial Vamos a trabajar con un 30F, después con un 33F y después con un 33GP Vamos a hacerlo en MPLAG XC16 Antes de empezar a trabajar con MPLAG XC16 me toca decir lo siguiente Hay que instalarle unas librerías, si uno busca en internet periférica, librería XC16 Aquí lo tengo, el primer link que sale ahí Acá abajo uno se descarga estas librerías para Windows y la instala, no viene Realmente cuando uno tenía el MPLAG XC30, un poquito de historia El XC16 sale del C30 El C30 está instalado en las librerías de periféricos, este no, esto tiene que instalárselas aparte Pero igual para mí el XC16 me parece un excelente compilador, me gusta mucho, lo he usado mucho La idea es compartir un poco de lo que he hecho, tiene algunos, digo yo, truquitos Como me ha tocado buscar muchas cosas que quiero compartir donde ubicar las cosas, es lo que vamos a mirar Pero por respeto a lo que hayamos hecho en el primer curso en Micro C, vamos a seguir desde ese pie en Micro C Y cuando quieran paso código a XC16 sin problema Porque en PIC si prefiero un poquito más Micro C, porque de pronto Micro G con el XC8 ha sido un poquito más elitista De mi punto de vista, no quiero colonizar con eso, en el sentido que por lo menos lo que existiera es C18 Ahorita les voy a mostrar, el que existía era el XC18 para PIC 18 y cuando sale el XC8 compraron una empresa que se llama HITESH Hicieron una fusión entre lo que tenía HITESH, lo que tenía Micro G con C18 Pero de pronto en esa fusión Micro G no, miren cuando yo busco no me aparece como el C16 No instala ese tipo de librerías y ese tipo de cosas, sino que instala el MP LACO de Configuration Y excluye algunos PIC de esos, los más antiguos, obviamente eso obliga a uno a actualizarse Pero en países o ciudades donde no se consiguen, sino algunos micros más antiguos A veces uno los consigue en aparatos, sería bueno poder tener todo el soporte para eso No aparece, entonces lo que vamos a buscar aquí, vamos a buscar el XC Compiler Para que miren, y quiero sustentar lo que estoy diciendo en lo siguiente Buscamos MPLC Compiler, aquí vamos a Download Download, y aquí están todos los archivos que puedo bajar Si me voy a las librerías De periférico que están acá Para los de 8 están los Code Configuration Pero excluye los micros más antiguos Para los 16 está la que acabamos de bajar También hay Code Configuration Pero están también las que acabamos de bajar Y para los 32 también hay Harmony Y acá hay librerías, miren El PIC 18 tiene librerías de periférico Ok, para Windows Lo mismo lo tienen los de ese PIC para Windows Y también los tiene los 32, los 16 no tienen esto Ok, los 16 no tienen esto Los 16 lo que toca hacer es Con el Code Configuration y excluye todos los PIC Digamos que esa parte de De excluir y eso conmigo No es que no me guste No la comparto más bien que todo Uno debe tener las cosas más o menos libres Pero Microchip realmente ¿Qué es lo que sucedió? Él tenía su C18 y se plantó Hoy que él programaba los micros de 18 bits Pero cuando vio que estaba perdiendo en el mercado Con otros compiladores Muy astuto y compró High Test Y armó su nuevo compilador XC8 Que es muy bueno Pero como le digo Hay algunas cosas un poco excluyentes Bueno, ese no es el tema de hoy El tema de hoy es Esta librería la instalamos La bajamos y la descargamos Es la misma Esto es lo mismo que sacamos de otra página La instalamos Y al instalarla Me va a preguntar la ruta Donde está instalado Ojo A veces dice que no encuentra la ruta Aunque usted esté en la ruta de XC16 Tiene que buscar la versión Si es la 1.33 La 1.25 Busca la carpeta de la versión Donde está instalado Y sobre eso instala la librería Bueno, una vez que está instalada la librería Estamos listos para trabajar Y vamos a empezar con el programa de HolaMundo Lo primero que como siempre Igual que Microchip Vamos a cerrar cualquier proyecto Que está abierto Le dan cerrar cualquier proyecto Que está Y arrancamos un proyecto nuevo desde cero Ah, bueno Otra cosa que les quería mostrar No sé si me funciona ahorita Porque me tengo un problema Lo preste Y ahora no lo está reconociendo Lo reconoce el computador Pero no me programa Aquí tengo un ICD3 DMP Lab Con el que programo yo los PID Cuando trabajo con las plataformas De microchip Y la misma tarjeta Me permite conectarlo acá Y programarlo por acá Aunque la tarjeta de microelectónica Tiene su propio programador O sea, puedo utilizar los dos Voy a intentar con este He tenido problema ayer Cuando tracé a hacer unas pruebas Me toca verificar Que pudo haber pasado Creo que me lo dañaron Espero que no Y si no Igual vamos a utilizar El microc El programador solo de microelectrónica Por cualquier cosa Si no me sirve la plataforma De microchip Bueno, ahora si ya ha visto esto Arranquemos con lo que venimos Ojo Para hablar del micro La memoria Les recomiendo el video Que hice para DCP Primero Donde explico esto Aquí vamos a hacer más Una traducción de código Y a entender bien La plataforma de XC16 Bueno, entonces empezamos Fila, nuevo proyecto Siguiente Le buscamos el micro En este caso Un 30F4013 Uno de los más famosos De esta familia Siguiente Aquí tengo mi plataforma Mira que me lo reconoce ICD3 Pero no sé por qué No lo está programando Yo voy a coger ICD3 Si no me programa Paso la programación Con el de microelectrónica Ustedes Si no tienen esto Simplemente seleccionan Aquí la parte de simulador Yo voy a coger aquí ICD3 Si no me programa Lo hacemos con El de microelectrónica Y le explico otras cosas Compilador de XC16 Yo no he instalado También tengo el C30 Me gustaba mucho Pero igual ya XC16 pone todo La plataforma ahí Y está muy bien De pronto La única diferencia Es que en este Todavía me permite Trabajar código de ensamblador O sea, tengo un código de ensamblador Y me permite hacer proyectos Y seguir continuando Con el código Mientras que este No lo he analizado Pero creo que no me permite Hacer esa parte Y por eso No he desinstalado el C30 Bien, entonces El proyecto Llamémoslo 30F4013 Vamos a decirle Donde lo vamos a guardar Ya yo tengo unas carpetas Aquí Vamos a guardarlo Aquí en 4013 Que la tengo vacía Abrir Si no, ustedes crean Su carpeta Y guardan su proyecto Donde quieran Finish Comenzamos Bueno, esto viene vacío No aparece nada Lo primero que hacer Es sortfile Derecho Una nueva MpLab XC16 File.c Nombre El mismo si quieren O que ustedes quieran 30F4013 Hola mundo Y que quieran ponerle Finish Entonces aquí comienza Mi programa A mi me gusta Bajar esto Y bajar esto Y de una buena vez Compilar Para mirar que vamos bien Lo primero que hay que hacer Es configurar los fusibles Del microcontrolador Cuando veíamos en microc Sabíamos que era Project y Project Y en el proyecto Poníamos los fusibles Acá en XC16 Lo que se hace es Aquí en Se me vuela la liebre Aquí En Production Set Configuration Bit Ahí vamos a configurar los bits Entonces el primer bit es Es mi cristal Vamos a mirar Aquí vamos a poner un cristal XT Porque tengo un cristal de 8 MHz En la tarjeta XT con PLL por 8 Eso me quiere decir Que en mi cristal de 8 Va a trabajar a 64 No puedo coger el D16 Porque me paso La velocidad máxima Estos micros de 120 Como explico en el video Para el primer video Que hice para desequilibrar Si cogemos el cristal Esto deshabilitado OneDot Timer deshabilitado A ver que más opciones Nos interesan aquí Está bien El voltaje de que se resetee Si el voltaje de alimentación No es el adecuado Pongámosle 4.2 Master Click Enable Listo Yo creo que esto es todo No nos interesa más nada Comencemos Cuando hago esto Me crea esto Como ya yo tengo Que este .x sea así Y no puedo copiar Toda la fila Lo voy a copiar Desde aquí hacia arriba Lo que acaba de crear Lo copio Y lo pegamos acá arriba Este es Mi configuración De fusibles Una vez que tengo Una función de fusibles Yo les recomiendo Lo siguiente Yo utilizo Algunas librerías Propias De De C Para poder trabajar Más fácil Sin estar incluyendo nada Entonces casi todo Programa que yo empiezo Yo lo empiezo Con los siguientes librerías Y yo les digo Cuáles son Y el por qué Son funciones de C El estudio El lib El set time Y el string Para poder trabajar Funciones propias de C Sin estar buscando nada Ahora Estas Sin problemas Se incluye Esta Ojo Con estas funciones Que están aquí Estas funciones Que están aquí Es para poder Trabajar Para poder trabajar Los delay Para poder tener delay Dentro de mi programa Necesito Definir La velocidad De mi cristal Y esto Ojo Que estos micros Trabajan A la El cristal Es de 64 MHz Si El Aquí tengo un archivito Que se llama Cristal Ah Pero este Está en los 33 Déjenme Y borro uno De estos Tengo dos No sé Por qué tengo dos Bueno Ahorita no le paro Bola a ese Para dar como Eliminar Bueno El micro 30 Trabaja la cuarta Parte del cristal O sea La semicristal Es de 64 Que habíamos dicho Si yo cojo 64 Y lo divido Entre 4 Me da 16 Entonces por eso Esto no le vamos a parar Bola ahorita Por eso aquí Ponemos que mi micro Está trabajando La velocidad La velocidad De micro a 16 MHz Esto es necesario Para trabajar Con los Delight Bien La nueva función Propia Vamos a traer Puerto Serial Entonces Una función De librería Include Puede Puede ir Puede ir Con paréntesis Con mayor Y menor O puede ir Entre comillas Las dos Con válidas Si yo escribo La U de War Contro Barra Paseadora Y me ayudo El automáticamente Escribe War Esta es la librería Para puerto Serial Vamos a utilizar La librería De puerto Serial Esto no sale Si no instalo La librería De periférico Por eso es importante Instalar la librería De periférico Listo Una vez que hacemos Esto Estamos prácticamente Listo Para comenzar Nuestro programa Voy a coger Lo que tenemos En micro C Simplemente Y lo voy a copiar Ah Pero este no era Bueno Reciente El project Necesito El de 30F Aquí está Entonces lo que tengo Aquí en micro C Es Este Warini No Porque aquí La inicialización De puerto Serial Vamos a hacer De una manera Diferente Ahorita les explico Cómo se hace Acá En EPLAT Simplemente En mi mail Pego la inicialización Compilo Aquí va a haber Un error En estos bits Porque aquí No se trabaja De esta manera Ya vamos a ver Cómo se trabaja Aquí Tris F Y cojo Aquí Guión de piso Bit punto Me ayudo con barra espaciadora Y aquí me sale Que yo quiero Tris F3 Entonces aquí Hacemos lo mismo Con otro barra espaciadora Tris bit Punto Me ayudo Y este es el F2 Que es donde está TX y RT Salida Salida y entrada Salida y entrada Hay que usar TX y RT Más Ahí si Compila sin ningún problema Analicemos Ahora viene la parte De la configuración Serial Entonces para configurar El puerto serial Entonces vamos a mirar Lo siguiente Aquí viene otro detallito Donde a veces La ayuda No es que me ayude Tanto Vamos a mirar Aquí War Si yo selecciono War Hay una función Que se llama Open War Y aquí me dice Si la función existe Y se utiliza Open War Y es lo que me da La ayuda De De Como es De XC De MPLAG Porque realmente Es MPLAG Pero realmente No me explica Muy bien Cómo utilizar la función Entonces vamos A la siguiente En la carpeta Donde queda instalado Micro XC16 Ustedes se van a ir A la versión Y van a buscar Algo que se llama Documentos En documentos Van a buscar Aquí hay varias librerías Que es bueno Mirarlas Yo tengo instalada De periférico Que es la que estamos Ahorita La DSP Que es otra poderosa Y los vectores Realmente si uno quiere Buscar las ayudas Tiene que venirse hasta acá Yo no he encontrado Por lo menos Ruta del programa Como tal Pero aquí está Abrimos la librería 16 bits Abrimos para 30F Y abrimos la de War Aquí está Entonces si ahora Yo cojo el Open War Para 30F Ahora si me va a dar Más bien Una ayuda De cómo se usa Y hay un ejemplo De cómo se usa Y así es más fácil Trabajar Saber cómo funciona La librería Entonces para usarlo Hay dos registros Dos registros De confiación Este es uno Y este es otro Y después se le pone Un valor De los baudios Ahí me faltó algo Voy a abrir Entonces otra cosa Acá Vamos a abrir Otra cosa acá Y es Ojo que en los DSP Yo le expliqué En el video Con Microletc Que realmente No es tan útil Buscar la referencia De Microletc Los 30 Los 33F Y los 33GP Y toda la familia Tiene un manual Referencia A lo mejor Al manual referencia Y abrir El capítulo De lo que no le interesa De jugar Es importante Es importante Lo siguiente Aunque uno no Aunque uno no Tiene que aprenderse esto Uno tiene que aprenderse esto Más bien Porque son librerías Que me están haciendo Hay que ir de la mano Con el Data Kit Con el manual referencia Y leer esta parte Y esto es lo que nos ayuda A entender bien El microcontrador Y entender cuándo funciona Y cuándo no Entonces Listo Los registros Que se configuran Son estos Lo puedo hacer A pata O sea A manual O lo puedo hacer Con las funciones Si quieren Lo hacemos De las dos maneras Ahorita les explico Cómo se hace Entonces Primero He dado dos registros Para configurar Como estos son De 16 bits Vamos a crear Los dos registros Acá arriba Como variable Vamos a crear Un CYGNE INT Vamos a llamarlo Config1 Y Config2 Son mis dos registros De Configuración A mi me gusta Y compilando Para ver Que no tengo errores Aunque se muera Un poquito XC16 En detectar En seguir Bueno Una vez que hago esto Procedo aquí A la configuración Ya sería El primer registro Que es lo que ha configurado Mirando aquí En la ayuda Que teníamos abierta Mirenlo aquí El primer registro Va a configurar Todos estos bits Que están acá Los copio Y los pego ¿Cuáles son los bits? Si quiero saber un poquito más Son estos que están aquí El enable El modo de operación La comunicación Todo esto Que están aquí Los voy a copiar Y los voy a pegar Ahora Hasta Entonces mi primer registro Config Control bar La representadora Si no me sé los nombres O no me acuerdo Como escribir Enter Y me ayuda Igual que en micro C A buscar lo que necesito Pegamos esto A mi me gusta No se ve así tan feo Me gusta organizar Un poco más esto Vamos a dejarlo así Esta es la primera Configuración Que se va a hacer Compilemos La primera es Habilitar Habilitar el módulo Habilitar el guard Esto si quiero Un poquito Me voy aquí Al datasheet Y me dice aquí Un 1 habilita O un 0 deshabilita La segunda opción Es What either com Entonces hay que mirar Que quiere decir Este What either com Esto debe estar Continúa la operación Cuando está En modo de reposo Un modo de bajo consumo Continúa la operación Del módulo en 0 Y con uno de Continúa En este caso A mi me gustaría Que la continúe O sea va en 0 Si yo no sé Las opciones que tengo Es muy fácil Yo le doy Control V Y aquí me lleva Hasta Continúa O stop No sé cómo se Escribía La otra configuración El mismo programa Miércoles Control Z Listo El mismo programa Me lleva Pero ahorita No nos interesa No nos interesa Contor Deshabilita WayCat Eso simplemente Es esto Cuando está En modo de Leap Deshabilita Que se levante El controlador En este caso Como no vamos a trabajar En modo de Leap Esta parte Nos sirve Igual Enable LoopBat Esa si no nos interesa Porque Cuando está en modo LoopBat Este modo LoopBat Si leemos Inestate Aquí Lo que hace Es que une TX con RX Y hace un modo De realimentación Yo no Yo voy a transmitir Por un lado Y voy a recibir Por otro Entonces Como no sé Cuáles son las opciones Presiono Control B Y si no quiero Presionar Control B Clic derecho Navegar Y le digo Ve a declaración Y él me lleva Acá la declaración Está LoopBat Y está Deshabilitar LoopBat La que está abajo Esta es la que nos interesa En ese caso La cogemos Y la pegamos acá Ahorita vamos a mirar Un detalle Listo Habilita AutoBaudio A mí no me gusta Habilitar AutoBaudio O sea que Es que no es De este Lo que yo mismo Los programo Control B Y busco Que opciones Tiene La otra opción La opuesta Es esta Audio deshabilitado La pego Y la copio acá Aquí 8 bits Está bien No para De la edad Y 8 bits Y 1 bits De esto Eso está bien Sin embargo Miren que copio Un ejemplo Y puedo tener Un problema O puedo tener Limitancias Si no conozco El micro Y que limitancias Puedo tener Que hay un pin Ya se los busco Hay un pin Pero un momentito Esto Este Yo puedo saber Si mi comunicación Serial Por defecto Este micro Tiene unos pines TXRX Tiene unos pines AX Alternos Y TX Alternos Si yo quiero Estos pines Para otra cosa Hecho los pines De TXRX Para otro Es como una especie De remapeo Cuando empezó El remapeo En microchip Entonces esto Miren que En la ayuda Cuando yo busco La ayuda Aquí está El habilitador Está el stop Y aquí está El de remapeo Pero no aparece En el ejemplo Simplemente Vamos a agregarle El de remapeo Y yo quiero Que sea TXRX Y no sean los pines Alternos Entonces aquí Nos faltó ese Pero puede ser Que hay que conocer Que tiene el micro Para poder no entender Eso Porque a veces En las librerías Hay algunos problemas Y uno tiene que Saber solucionarlo Bueno Vamos otra vez Donde estábamos Y vamos a meterle Ese por aquí Hacemos Lo pegamos Y hacemos otra Listo Simplemente Este es el remapeo Entonces ya tenemos Config 1 Ahora vamos a configurar El otro registro Me ayudo Barra espacial Control barra espaciadora Config 2 Que le vamos a poner Me voy a la ayuda Que ya digo Esta ayuda La sacamos De donde quedó instalado Porque no me la da Directamente microtip Y pegamos El otro Registro Que está aquí abajo Aquí vamos a aprender Algunas cosas interesantes Copiar Y la pegamos Ahí Igual organizamos Un poco Para que no se vea Tan feo Esto Echamos este señor Para acá Opa Echamos este señor Para acá Y echamos este señor Para acá Y este señor Para acá Listo Primero Transmite cuando el buffer Este limpio Esa opción Ojo Ese es el otro registro Y ese registro Que está acá abajo Se llama model STA Entonces Yo quiero que transmitir Cada vez que haya un carácter No cada vez Que se me llene el buffer Por ahora Más adelante Puedo tener más funciones Entonces control B Y no quiero eso Si no Cada vez que hay un carácter O sea carácter por carácter No llenando el buffer Entonces esta opción La voy a cambiar Por esa Miren que todo está ahí La cosa es que hay que saber buscarlo El pin TXRX Trabaja normal La otra opción Es que se mantienen en bajo No me interesa Aquí me interesa normal Está bien Habita TX Está bien Ojo a esto La restricción serial Se da cuando hay Tres cuartos de buffer lleno Control B Está buffer lleno Tres cuartos de buffer lleno Y cada vez que hay un carácter Por ahora Vamos a trabajar Cada vez que hay un carácter Aunque no estemos utilizando Recepción serial todavía Vamos a hacer más adelante Entonces esto lo pegamos acá Ojo Importante no Esto yo lo sé Porque ya yo me he leído esto Entiendo Acá abajo me dicen Que es cada cosa Aquí me explica Que son los pines alternos Todo esto lo explica acá Entonces por eso Yo se lo estoy explicando Pero ojo No traguen La información de librerías Y ya Si no entender El microcontrolador Entonces continuemos No detecta dirección Está bien Y me limpia el bit de error Entonces tengo Mis dos pines De configuración Una vez que tengo eso Ahora si voy a coger La librería aquí Tal cual como está Y la utilizo Se llama OpenWare Control C Y la pegamos acá Y aquí vamos a abrir Inicia Puerto Serial Y vamos a ponerlo A 9600 Vaudios El cuento de los Vaudios Ya se los explico Cómo funciona OpenWare Aquí viene el primer registro Así lo llamó el ejemplo A mí no me gusta llamarlo así Yo lo llamo Config1 Y este lo llamo Config2 Contro varios preciadores Que saco esta ayuda Y aquí viene un valor Que es el número de Vaudios El valor que tengo que cojarle A un registro Para que me den los Vaudios ¿De dónde sale eso? Esto también sale aquí Desde DataKit Hay una fórmula Para los Vaudios Esta fórmula La frecuencia real De reloj Entre 16 Qué valor le doy A este registro Entonces tengo que coger Esto entre 16 Por los Vaudios Menos 1 Para saber Qué valor le doy al registro No se compliquen la vida con eso Les voy a pasar un archivo En el CERT Que se llama Vaudios Usted simplemente Un 30F Le dice a qué frecuencia Va a trabajar el micro No la del cristal Sino la total Dime que era 64 La real es 16 Ya me lo está diciendo Le dice que Lo que está en rojo Es lo que usted cambia Quiere 9600 Vaudios Me dice Ah bueno Cárgale el valor de 103 Usted viene entonces acá Y le dice Señor Esto es 103 Ok Entonces Coloca Vaudios Igual A 9600 Entonces para esto Está la ayuda del C Esto se podría Perdón Esto se podría hacer Esto se podría hacer Aquí una ecuación Y todo Pero consume más recursos A mí me gusta simplemente Meterle el valor Y no poner Está haciendo ecuaciones Aquí dentro del compilador Una vez que esto está listo Y ahora sí vamos A nuestro holamundo A mi programa como tal Igual que en micro C Todo programa lleva Un while 1 Que es mi código principal O repetitivo Lo que necesito Y sobre esto Vamos a hacer el programa Voy a copiarlo de acá Y vamos Esta parte de abajo No la copio Porque acá no se pone WhatWire Acá en Es diferente En C30 En XC16 Ahorita miramos como es Entonces LabB Niego el puerto B Esta está bien Y los del A Y acá es Guión de piso Guión de piso del A Si compilo Esto debe funcionar Ahora falta Enviar por el puerto serial Para enviar por el puerto serial Si me vengo acá En las funciones De puerto serial Hay una que se llama PushWare Esta que está aquí Si la veo aquí Y veo el ejemplo Que ellos tienen PushWare Y el dato Que quiere transmitir Esto es lo que tendría Que poner yo En este caso Voy a transmitir Hola Mundo Aquí si voy a buscar Un maquete Y lo voy a copiar Esto es lo que necesitamos En el momento Entonces le vamos a decir Porque este que es Un War Porque me lo dice La librería De XC16 Si le digo Escríbeme Hola Mundo Esto es equivalente Al War White Test En Micro C para DCPit Compilo Y ahí está funcionando Entonces ahora Es pasarlo al compilador Al Micro Realmente yo lo que hacía Era esto Pero tengo un problema Ahorita Si yo le doy aquí Él debe buscar El SD3 Y programarlo Automáticamente Desde la misma Plataforma XC16 Pero me está dando Un problema Esperemos que no No sé que pasó Pero este el programador Me está dando Un problema Aquí está conectando Con el programador Y aquí me sale Un error Ah no Parece que sí Miremos para ver No No detecta El Micro Hay una Ah bueno Yo tenía Vamos a mirar Una cosa acá Que ya me acordé Que yo hacía antes Recuperé el programador Porque lo tenía prestado No lo usaba No lo uso mucho Uso más el de Microelectronica Este es el SD3 Y realmente Yo prefiero El viejito Este de Microelectronica Los dos son Debugers Y programadores Entonces lo tenía prestado Ya tiene un problema Pero ahora me acabo Acabo de acordar Algo Vamos a mirar acá Que uno Yo entraba En configuraciones Y aquí En el programador Por defecto Ok Porque a veces Hay una opción De Power Que uno De acuerdo Lo que dice La habilita La deshabilita Voy a hacer La última prueba Si no me programa Con el SD3 Simplemente Le cargamos El AKX Con el de Microelectronica Se compila Bien Se está conectando El programador No Detecta el programador Pero no programa No No programa Lo voy a más bien Desconectar Y vamos a Bueno Ahorita Vamos a hacer una cosa Administrar los dispositivos Quiero ver En que puerto serial Estoy conectado Para poder mostrarle Ustedes Que ya el programa Ya funcionaba Ahora que lo programe Entonces aquí hay Puertos con Con 14 Vamos a abrir Este Hércules En el con 14 Con 14 Open Ahí no hay nada Vamos a mirar La cámara No hay nada Aprendido La idea es que Tras los LED Ahora que pase El programa Debe suceder Entonces lo que voy a hacer Ahora es Abrir el programador Simplemente de MicroE Lástimo No sé que me graban De hecho Al ICD3 Y es que es carísimo Me toca revisar Esa parte 30F 30F 30F4013 Fila Cargar esta decimal Y buscamos Y buscamos Y buscamos Y buscamos Donde lo tengo Que es en el escritorio DCPIT Curso XC16 30F4013 Y normalmente En que carpeta queda En Dix Default Production Ahí queda el programa Vamos a cargarle Ese programa Escribir Estamos cargando el programa Quiero dejar abierto Lo que me interesa Una vez que cargo el programa Comienza a retirar los LED Y aquí está escribiendo La Mundo O sea ya está funcionando El mismo programa Que hicimos En Micro C Para ICD3 Pero Con el XC16 Otra cosa Que quiero mostrarles Cuando Yo tengo el programador ICD3 Y quiero programar Con un HX De otro compilador Normalmente Uno venía acá Yo uso Hay un programa Que se instala Cuando uno instala MPLAB Que se llama MPLAB IP Si yo abro esto Esto sirve para Para IPKID2 Para IPKID3 Para cualquiera Entonces aquí me dice El micro que tengo Y aquí me dice Que detectó El ICD3 Mira que Es raro Lo reconoce Pero no me está programando Entonces uno dice Que se conecta Al compilador Al 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 Programador Le da OK Y ahí me salen Los errores Bueno Esta es la manera Y después le dice Programar Es lo mismo El equivalente Al Al Micro Program De Microelectrónica Este es El IP Es el de Microchip Y trabaja Con el PIKID2 El PIKID3 Reconoce Cual es La herramienta Aquí Simplemente Para que lo tengan En cuenta Bueno Ya programamos Ya está funcionando Ahora pasemos A otro Entonces Voy a quitar Esta tarjeta Y vamos a pasar Ahorita A un micro 33 EP Vamos a conectar Ahora Esta otra tarjeta Entonces Déjenme Y hacemos Las conexiones Puerto serial Por acá Vamos a conectar En grande Que más vamos a conectar La alimentación Listo Eso es todo Esta Esta también Tiene para Conectar El ICD3 O otro Programador Aquí Pero en el momento Señores Me toca revisar Que paso con esto Les estaré contando Si me toca cobrarlo A que se lo presteo Que sucedió Entonces ya tenemos Esto Vamos a hacer lo mismo Vamos a poner Un 33 EP Uno de los Mios favoritos Es pequeñito Pero es Remapeable Es poderoso Vamos a mirar Que remapeo Como se hace Remapeo Como se utiliza En la librería de remapeo Pero como es Core Tiene pocos pins Y todo está en el puerto B No puedo tirar Todos los pins Del puerto B Vamos a tirar Solo un LED Que está aquí El RBC Ya esto lo hicimos En el curso Para DCP Lo vamos a hacer Ahorita aquí En XC16 Procedamos ahora Con el otro Bien Entonces señores Fila Cierrenme Todos los proyectos Cierrenme Eso que queda aquí Abierto Fila Nuevo proyecto Y pasamos A otro DCP 33 FJ 128 MC 202 Este es el micro Que tengo allá Uno de mis favoritos Ah ya aquí Pongamos simulador Porque ya sé Que este CD3 No me está funcionando Que piedra Pongamos un XC16 Pongamos el nombre Que ustedes quieran Yo le voy a poner El nombre del micro Ahorita 33 FJ 128 MC 802 Vamos a guardarlo La carpeta Yo la tengo aquí creada Si no ustedes la crean 802 Aquí va Abrir Y finish Se crea nuestro proyecto Vamos a mirar Que cambia de esto Respecto al otro micro Sort file Lo mismo que la vez pasada New XC16 El nombre Cualquiera 33 FJ 128 MC 802 Pueden poner el nombre Que ustedes quieran Yo estoy ahorita Con el nombre del micro Nada más Igual que ahorita Bajo esto Y bajo eso Lo mismo Lo primero es configurar Los fusibles Entonces nos venimos aquí En Production Set Configuration by Y vamos a configurar Los fusibles Estos no nos interesan Estos que están aquí De primero Ya les digo Cuales nos interesan De este señor Este Que empiece con el oscilador Que yo le pongo O sea Si yo le puse Externo Externo No interno El primario de oscilador XT Tengo oscilador de 8 MHz Permite Ah no perdón XT Si XT Permite múltiples configuraciones Que quiere decir esto Este micro es remapeable O sea que yo tengo que decirle Que pin es TX Que pin es RX Si tengo SPI Que pin es SDI Que pin es SD O sea todo es remapeable Normalmente viene por defecto Para remapear Solo una opción O varias Normalmente yo le pongo Varias Guardos Timer No habilitado Yo no se porque siempre Dejan el guardos habilitado Listo Eso es todo Me falta algo Y es el PLL Y no lo encuentro Ah ya lo vi Aquí ¿Cuál es mi oscilador? Ojo ¿Cómo se llama esta opción? Para que no miren Esto ¿Cuál es el oscilador Que voy a usar? Una cosa es habilitar El oscilador Que puse allá En XT Y la otra Es mi oscilador Va a ser Un oscilador Primario Pero con PLL habilitado Este no me da la opción Como el otro Y lo explico en el curso Para DCPIT De micro C De ponerle O8, 16 Sino que yo con unos registros Le pongo el valor Que yo quiero Ahorita vamos a mirar Como es Entonces genera el código Listo Generamos el código Lo mismo que el otro Copiamos de aquí hacia arriba Y lo pegamos Aquí arriba Listo Verifiquemos Si me equivoco Lo fusible o algo No me funciona Yo creo que está bien XT si está bien Bien Entonces Igual Peguemos las librerías básicas DC Vamos a coger el machete Que tengo acá Las librerías básicas DC Las mismas que teníamos ahorita Son estas tres Aquí tengo todo esto Más desordenado Vamos a cogerlo acá Que lo hice más ordenado Estas son las básicas DC Después busco Ese Ese desorden Se lo explico mejor Las básicas DC Luego las que necesito trabajar Numeral Include Vamos a trabajar La war Igual que el otro Pero como este es remapeable Quiero remapearlo por librería Me toca poner include Y Poner la librería PPS Pin por Remapeable Listo Entonces aquí tengo La remapeable Libería Incluye Libería Remapeable Y este incluye el war Lo mismo que ahorita No hay ningún problema Creemos las dos Para el puerto serial Las dos Funciones que teníamos Las dos variables Para la configuración Un Cygne Int Confid 1 Y Confid 2 Compilemos Hasta ahí no hemos hecho nada diferente Al otro microcontrolador Ah metamos las dos Que tienen que ver con Metamos las dos Que tienen que ver Para los de light Que son estas dos Control C Y las pegamos acá Estas son las dos Liberías de retardo Pero ojo con este micro Entonces este micro El cristal que tengo Es de 8 MHz Pero con Pero la Como funciona el oxidador Interno Funciona diferente Eso lo explico en el curso Para microc Para DCP Pero hay un archivito En el cel Que les regale allá Y te lo voy a regalar acá En este curso Se llama cristal Para 33 SPJ Usted dice Mi cristal es de 8 MHz Y yo quiero ponerlo Volar a 80 Entonces me dice Tienes que poner estos registros En 2, 2, 2 Y este en 40 Esto hay que sabérselo Y por qué Ah no perdón Lo quiero en 2 Que hice Perdón Ah si 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 Aquí 8 MHz Trabaja Quiero que trabaje 80 Estos son 2 valores N1 y N2 Que yo le doy al azar Por defecto yo lo dejo en 2 Y él me calcula estos valores En azul Que son los que le tengo que dar Para que funcione 80 MHz Eso vamos a ir más adelante Pero cuando yo le pongo 80 La velocidad real es 40 MHz Porque trabaja a la mitad Entonces Estos 16 que tenemos acá Se convierten en 40 Es la velocidad Porque es un micro más rápido Para poder utilizarlo Retardo y todo lo que vamos a hacer A 40 MHz Y la concentración de puertos serial también Ahora vamos acá al micro Y vamos a pegar Vamos a cogerlo de micro C Para que vean Que como podemos copiar Y pegar de acá Sin ningún problema Voy a abrir el que tengo En micro C El que hice en el primer curso Y vamos a copiar esto Copio esto Igualito Hasta aquí Y lo pego acá Bien Este 0, 0 y 38 ¿De dónde sale? Sale de aquí Del cálculo de cristal 0, 0 y 38 Esos valores Me lo da Yo pongo el cristal que quiero Le digo que frecuencia Quiero que trabaje en micro No puedo pasar más de 80 Esto lo dejo quieto Y él me da esto Y me dice Si cumple o no cumple En caso de que no cumpla Aquí me toca modificar esto Y si quieren mirar Vean el curso En DCPit Para micro C En el primer curso Explico cómo se hace esa parte Pero aquí simplemente Lo vamos a usar Aquí pone todos los fines digitales Ojo que aquí Micro C Es muy estricto Con las mayúsculas Esto es mayúsculas Micro C me permite Tras más mayúsculas O minúsculas Aunque a mí no me gusta Hay una opción Donde yo entro en micro C Aquí en Project Edit Project Generar Opus Setting Y normalmente yo lo habilito Que sea sensible Para poder trabajar igual Y sea compatible Casi Muy compatible Con XC8 Ahorita se me había olvidado Y por eso estaba eso En minúsculas Y él lo ignoraba Pero bueno Ahorita Compilemos Y debe funcionar Hasta ahí vamos bien Ya no va No vamos bien Me acaba de salir un error Y no sé de dónde Miremos qué error Nos está botando Este señor ¿Qué pasó aquí? Algo hice mal Uy Borré Una llave Del Del Listo Copié una llave De más Listo Hasta ahí vamos bien Ahora viene lo mismo La configuración serial En este micro La configuración serial Se hace un poquito Diferente Primero tengo que Configurar El No puedo abrir el puerto Si no lo he remapeado Lo primero que tengo que hacer Es remapear Decirle dónde está conectado El micro Ah Se me olvidó Decirle una cosa En el anterior Ya que lo tengo aquí abierto Miren que aquí configure Le dije que lo iba a hacer Pero se lo voy a dejar Explico mejor Aquí le digo Un modo igual cero Un modo del bit De water igual uno El baudio igual uno El usta igual cero El del usta El utct Igual uno Y los baudios van en 103 Esto que está aquí Que está comentado aquí Es exactamente igual Es exactamente igual Que hacer openware Esto lo hace la librería Y esto lo hago yo Registro a registro Por eso es que Hay que saber ambas Ahí les dejo esto Para que lo miren Para quien lo quiera Implementar lo haga Se me había olvidado De esa parte Aquí vamos A este que tengo acá Y vamos a mirar Que primero Tengo que remapear El pin Entonces tengo que buscar La librería de remapeo Vamos a una vaina importante Aquí para que vean Que a veces Si me voy a la ayuda Otra vez Si pongo pps Vengo aquí Y busco las librerías De pps Me las dice Pps info A opu Pero mira que tiene 3 Pero me la muestra Para pp32 No me la está mostrando Para 16 No sé por qué No sé si está mal instalada Pero no me deja Pero por eso no es problema Nosotros venimos acá Donde quedó instalado El Donde quedó instalado El El xc16 En documentos Librería de periférico Ah Ahí abrí la que no era Y abrimos Periférico de librería Y ahí buscamos P33F Y ahí buscamos La que diga Pps Aquí está La pps O sea aquí están Las funciones La primera función Hay funciones para Bloquear Y para desbloquear Está claro Igual que en microc Se acuerdan que nosotros Acá en microc Primero bloqueaba Después configuraba Y después Bloqueaba Esto se quedó Esto debería ir acá arriba Igual vamos a hacer acá Vamos primero a bloquear Para bloquear es Pps Me ayudo Contro barra espaciadora No me la tengo que saber De memoria Pps Contro barra espaciadora Y le digo Un loop Desbloqueame Creo que no debo poner paréntesis Creo Creo Vamos a compilar Porque es una macro Efectivamente Creo que funciona Simplemente así Ahí va el primer detalle De a veces De estas ayudas De microc Si que me la vuelan Miren que Que aquí me la ponía Con paréntesis Y realmente No necesita paréntesis Ahora viene La configuración Del puerto La Que estoy haciendo La configuración Del puerto La vamos a hacer Con Pps Output Porque vamos a tener Entonces Primero viene El El Pin de mapear Perdón Primero viene la función Y después viene Pin de mapear Entonces Output Y aquí le voy a poner La función Y el pin de mapear Si yo me busco aquí En la misma ayuda De pps Output Y busco un ejemplo Porque la idea Es buscar ejemplos Que no encontré Aquí está un ejemplo O sea que hay un Output Viene primero la función Y después el pin Pero en esa función Voy a copiar hasta El guión de piso No me sé las cosas De memoria Miren que todo lo busco Y aquí control Barra de expresadores Y ayúdame U1 TX Ya El pin TX Del puerto Del war 1 Ese es Y ahora viene el pin Tengo aquí a mi ayuda Y miren que aquí está Entonces La pego aquí La pego acá Pero el pin Nosotros trabajamos En el RB14 Entonces RP14 Donde está conectado El TX Entonces aquí estoy diciendo Que TX Conectado ARB14 Eso es lo que estoy diciendo Después que hago eso PPS Contro para expresadores Y me ayudo Luz bloqueo Sin Regomillas Perfecto Una vez que hago eso Ya está configurado Les voy a dar un detalle Importante Hace años Yo sin querer Neciando Hice lo siguiente Si yo pongo una I Aquí Si ven También funciona Y PPS Uy No funciona Me dejó mal Un momentico Lo que les quería mostrar Es eso Ah ya Si yo coloco una I Ya me acordé Pero quiero mostrarles eso Y eso Deseando Si yo dije Bueno ¿Por qué hiciste IPPS? Resulta que Cuando pongo IPPS Primero hay que ponerle El pin Primero hay que ponerle El pin Y después A donde va Y si pongo IPPS A donde voy Y esto no está en la ayuda Le vemos a la ayuda Aquí en las librerías Y le digo aquí En 30F Y por ningún lado aparece IPPS Más Ni en la ayuda De este señor Si le pongo una I Aquí Me aparece el IPPS Pero existe Y funciona Pero bueno Listo No paremos Lo voy a dejar Como comentario No me interesa Ahorita Pero se puede hacer Al revés Primero el pin Y después la pulso Con el pulso Y a donde va conectado Una vez que tengo eso Ahora si procedemos A configurar el puerto Serial a 9600 Como hicimos En el otro programa Pero aquí Cambia un poquito La configuración Entonces vamos a mirar Acá Lo mismo que hicimos Ahorita Config 1 Es igual Y vamos a mirarle A pegarle de acá Lo que tenemos acá Entonces vamos a poner El OpenWare OpenWare Pero en los 33F Que es lo que estamos trabajando Y vamos a buscar En el ejemplo Y vamos a pegar El primer registro Es más largo Todo esto Tiene más bit De configuración Ahorita lo vamos a analizar Control 0 Listo Entonces Vamos a pegarle A este señor acá Este señor Este es el único Video largo Después la idea Es centrarse En una sola En una sola familia Si quieren O sigo manteniendo Las diferentes familias Y los diferentes compiladores Como ustedes quieran Comenten ahí En el video Y lo hacemos Bien Entonces ponemos Esto Así Ok Voy a compilar Creo que va a salir un error No, no salió error Ahorita más adelante Creo que nos salió un error Primero Para no adelantar esto Esto hay que mirarlo en el atachito Vaya Abilito el puerto Con igualito Este IRDA No lo vamos a usar Bien Modos simples ¿Qué otro modo hay? Control V Modo control de flujo No me interesa control de flujo ¿Qué otro modo hay? Warr U Enable 0 Ah ya listo Este 0 Me habilita TXRX El 01 El 01 Me habilita los fines De control de flujo Entonces este 0 Mira que la misma ayuda Me dice 0 Copia algo de más El disk weight Es lo mismo de la vez pasada No me interesa El loopback Va deshabilitado Control V Busco el de deshabilitar Acá Lo mismo Voy más rápido Para no alargar el video Pero ya esto lo hicimos Con el 33 Y lo pego acá El auto audio Tampoco me interesa Entonces Control V Busco aquí la parte De deshabilitar auto audio Que queda siempre abajo De la que selecciono Y lo pego acá Vamos por partes Ojo con este Blitz 16 Control V Estos micros Como son mucho más rápidos Tienen más velocidad Pueden utilizar Vaudios más Más Veloces Entonces yo puedo decirles Si quiero dividir entre 16 O entre 4 El audio Entonces ojo con eso Ahorita les digo Cómo se usa esa parte Vamos a dejarlo Para que sea compatible Con el 30F en 16 Esto todo está igualito No hay problema Ahora vamos a ver Config 2 Control V Con tu para espaciadora Cogemos Config 2 Y lo ponemos Y le pegamos Este Le pegamos Estos valores Que están aquí Control C Control V Vamos a bajar Para que no sea tan feo Aquí las opciones Entonces está UARTXPIN NORMAL Esta opción No existe Miren que ya Lo estoy copiando del ejemplo Y hay un error en la librería Esa es la otra cosa Yo de pronto Me inclinaba más En FIT Con Con microelectrónica Porque yo a esos señores Les escribo Y me están contestando Enseguida Es más Vamos a mirar Aquí un momentico Mi correo Y yo siento Que yo he ayudado A que esos compiladores Vayan mejorando Que yo le hago Unas consideraciones Y ellos lo hacen Por lo menos Bueno aquí tengo Unos correos de microchip Pero son de información Pero yo creo que hoy Me llegaron unos correos De microelectrónica Y ya me responden Directamente Yo les escribo ayer Ya hoy me están Diciendo si implementaron La función Lo que yo les dije Entonces parece que Es mucha más relación Como Cambio como microchip Es más poderosa De punto Se demora para responder O es otro usuario Que responde No es la misma empresa Bueno Esto no existe Y vamos a mirar Por qué no existe Vamos a mirar Acá donde estábamos Y vamos a mirar Ya se me perdió Vamos a buscarlo otra vez Periférica librerías 33E Y estamos en la Word Open Word Miremos que El segundo registro De Open Word Que es el Config 2 Que está aquí Trabaja Primero Buffe MP Ese lo tenemos No lo tenemos Vamos a ir mirando Voy a traer esta ayuda Que no nos sirve Si lo tenemos Segundo Y RDA Está bien O sea que no me habla De TXPIN normal Ni nada O sea que este señor No va Este señor No va aquí Esto está de más Ahí se equivocaron En eso Entonces lo quitamos Y dejemoslo así No voy a extender más Eso Ahí está la configuración Para configurarlo Vamos a hacer muy similar A lo que hicimos Con este señor Igualito Voy a copiar Y lo voy a pegar Aquí configuramos El puerto Pero aquí no es 113 Ese valor cambia Ya les vamos a ver Cómo lo calculamos Vamos al archivo Vaudios Que le voy a pasar Mi frecuencia Es de 80 MHz Entonces a 9600 Ah perdón Aquí tengo un Vaudios Para 33 FJ Así lo ven Entonces le digo La frecuencia Que estoy trabajando Es 80 El factor de Vaudios Es 16 Porque puede ser 4 O sea que si le pongo El factor de 4 Que me lo calcula Para factor de 4 Si le pongo el factor de 16 Porque tiene una opción De alta velocidad De Vaudios La real es 40 Vaudios 9600 Me dice Ponganle 259 Entonces me toca Venir acá Y decirle Señor Ustedes 259 Listo Y ahora si viene Mi while 1 Abro cierro Y viene mi programa Voy a copiar De lo que tengo En micro C Estas dos opciones Igualitas Y la pegamos Acá Pero aquí no existe La B0 Entonces se pone La B Bit Punto La B0 La B Bit Punto La B0 Niego solo un bit Para mirar eso El delay Sabemos que es Y donde piso delay Y ahora si viene El war Que es muy similar A lo que teníamos Acá Este es exactamente Igual Al War Hola mundo Listo Este sería Para este micro Compilemos Miremos Perfecto Carguemos El programa Entonces abramos El programador De microelectronica Pero ahora vamos A buscar Un 33F Está dando error El programador 33F Y busquemos El Que le pasó Pero va a complicar La vida A veces lo que yo hago Pues como tengo esto Le digo que lo voy a programar Con Voy a quitar esto Que no haga nada Lo engaño Como si lo hubiera programar Con microelectronica Y apenas me hable El compilador Creo que no lo está Reconociendo Esperen que tengo Tengo algún problema Aquí No está reconociendo Ahora si Listo Ah bueno Ahora si Entonces vamos aquí Bueno Voy a poner la cámara Vamos a mirar En que puerto Serial quedó Este señor Porque como es otra tarjeta Es otro con Con 16 Vamos a abrir Hércules Paramos esto En el con 16 Open Vamos a borrar Para que no haya Para que no haya Talento Open Hasta Está mandando Información Pero no está Prendiéndole Con el programa Con el programa Que tenemos nosotros Que acabamos de hacer Entonces para eso Abrimos Dijimos El programador Buscamos el archivo Cargar el decimal Curso de ese pit 30 De ese pit curso XC16 33 1328 Acá Dix Default Es donde queda el hx Listo Y ahora lo escribimos A ver si que esté escribiendo Debe prender un led aquí Y debe empezar Hola mundo Hola mundo Y ya debe haber un led titilando El led no está titilando Porque Me toca habilitar aquí en la tarjeta Que prendan los led Deje y lo busco Epron USB SPI Acá Led Pong Allí está el led titilando Ok Esto tiene un D-Suite Aquí donde habilito Que los led Se activen o no Aquí está el led titilando Y aquí está escribiendo La monja Aquí es el mismo programa Pero con un micro 33F Bueno Paremos esto Ya no me interesa esto Ahora vamos a pasar A un 33GP Lo que vamos a hacer ahora es Voy a desconectar esta tarjeta Esta si no la tengo En tipo tarjeta Tengo una tarjeta De diseño propio mía Donde tengo este micro Un 33GP Un micro mucho más poderoso Que corre mucho más rápido Y vamos a utilizar esto Para trabajar Vamos a desconectar esto Que no necesitamos Y vamos a conectar Este señor Listo Y vamos a trabajar con esta tarjeta Ahí se ve Se lee ahí bien Bien incandescente Vamos a ver si le ponemos algo Para que no se vea tarde Porque realmente no nos interesa Esa luz ahorita Listo Esta es la tarjeta Con esta tarjeta Vamos a trabajar Vamos a tirar unos LED Que están acá Y vamos a mandar por el puesto serial Por este cambio Pero este es un micro Mucho más poderoso Entonces vamos a hacer lo mismo Rápidamente ya Porque ya tenemos la experiencia Fila Close all Close all project Cerramos este war Que siempre se nos abre Fila Nuevo proyecto Siguiente El micro Que es el 33EP 512MU810 Dirán que ya me sé Todo esto de memoria Porque tantos experimentos Tantos experimentos Tantos experimentos Que he hecho Con proyectos Simulador Porque no tenemos este Ya me lo sé Ah bueno Me falta algo Muchachos Bueno pongámosle el nombre 33EP El nombre que ustedes quieran aquí Yo le voy a poner el mismo De micro MU810 Y donde lo voy a guardar Importante Tengo una carpeta acá vacía Esta que está acá Abrir Files Bueno Les voy a mostrar acá Me falta algo aquí Y es Que voy a utilizar El programador de microelectrónica Lo voy a conectar Aquí Y la idea es poder programar Poder programar la tarjeta Listo Cuando lo necesito Voy a conectar acá Y conecto el programador Aca Entonces simplemente hago esta conexión Para poder programar la tarjeta Verifiquemos que el programador Este conectivo Si lo está reconociendo No hay ningún problema Y entonces Ahora Lo mismo Tilt derecho Nuevo XC16 file El nombre Vamos a poner el de micro 233GP 512MU810 Finish Lo primero igual La configuración Entonces vamos a Producción Set Configuration Bit Y cogemos acá Esta no me interesa El oscilador XT con PLL Empieza Con el seleccionado Primario Oscilador XT Porque también es de 8MHz Permite múltiples configuraciones Con esto no me interesa Lo voy a dejar quieto Este perro Guayán Si deshabilitado Listo Lo demás Genero código Igual Copiamos de aquí Hacia arriba Control C Y lo pegamos Aca arriba Vamos a pegar aquí Las funciones básicas De DC Que ya sabemos Cuáles son Las tengo aquí Opa Vamos a pegar Ya Esta La DC La DC La del puerto serial Y falta la de PPS Y aquí me voy a ayudar Para no largar tanto El video Falta la de PPS Incluyamos los dos registros Para Construir el puerto serial Listo Ya esto lo sabemos Cómo se hace Aquí venimos Con la configuración Del registro Si quieren Bueno No la voy a coger Micro Se lo voy a coger De uno que ya tengo Hecho Para no largar más Esto Vamos a pegar La configuración Control B De donde sale Este 0068 De lo mismo De aquí Del cristal Le digo yo Que En 33 GP Que mi cristal Es de 8 Que quiero Que corra hasta 140 O que este micromusqueo Más rápido Vuela Esto lo dejo igual Entonces me da 0068 Esos son los valores Para que corra 68 MHz Por eso esos valores Se colocan aquí Aquí son todos los fines digitales Y ahora viene La configuración Remapeable La configuración Remapeable La vamos a hacer Exactamente Como el otro Control C Se cuenta Que yo haciendo Pruebas Aquí la hice Con IPPS ¿Te dan cuenta? Es más Hagámosla así Ahora Pero vamos a poner Aquí en comentarios Para que ustedes sepan Que la puedo hacer Al revés Compilemos Para estar seguro La voy a hacer Esta con IPS Lo que yo le dije Una vez me di cuenta Que puse IPP Y salió Y en ningún Lado veo Que en la ayuda Me diga Que es esto Pero simplemente Yo creo que Esta ahí es invertido Y por eso le doy PIN Y después Función Si le doy PPS Función Y PIN Las dos las acepto Esta la voy a hacer A propósito así Listo Esto le estoy diciendo Que 1TX Está conectado En RP101 Si uno se va Al Data Kit Y mira los fines RP101 Que es un pin Remapeable Donde yo le puedo decir Que quiero que vaya ahí Entonces Quiero decirle Que va TX En el punto de ese pin Para no alargar Explique un poco más A detalle Este micro Y los fines Remapeables Aquí ahorita No nos interesa Eso Una vez que hacemos eso Venimos a nuestro While 1 Lo voy a copiar ya Porque ya estamos En la capacidad De entender Simplemente estamos Cambiando de Microcontrolador Voy a copiar Voy a copiar esto Y lo analizamos Listo Lo pego Y lo analizamos Hay otro detalle Que no le di Los mismos registros De configuración Igualito Que los anteriores Aquí no ha cambiado Nada Que el anterior Que el 33 Pero este valor Si cambia A 455 ¿De donde sale? Me vengo al cell Donde dice Le digo Que ya no es 80 Sino que es 140 Mi frecuencia Y me dice Que tengo que ponerle 454 Por el Por el 454 .7 O sea Por eso le pongo Por eso le pongo Por eso le pongo 455 Perfecto Y lo otro Que hay que cambiar Aquí está igualito Manda por el puerto serial Y lo otro Que hay que cambiar La velocidad acá arriba Porque Bueno yo no sé Si ya la copié Porque este señor Ah me faltan La Me faltan las funciones De De delay Si yo compilo Va a salir un error Por el delay Miren aquí sale Delay Y error de delay Entonces las funciones De delay Vamos a poner La directa de ese micro La tengo acá arriba Son dos Estas dos Este señor Trabaja la mitad Igual que los 33 jefes Eso quiere decir Que aquí Le tengo que poner 70 MHz Porque está trabajando A 70 MHz El micro Y falta La otra No la tengo acá Y falta La Es que la tengo Por acá copiada Abajo Esta Que nosotros Si las tenemos Abajito Estas dos Con estas dos Configuro los delay Listo Compilo Ahora si Debe funcionar Vamos a ir mirando En que con Me dejó Este señor Ahora Con 11 Vamos a abrir Aquí entonces El con 11 A ponerlo Más pequeño Open No hay nada En con 11 No hay nada En el video Ya compiló Bien Vamos a cargarle El programa Cogemos acá 33 Tres Está molestando El programador De microelectónica Lo que yo Normalmente hago Para que no se complique Es lo siguiente Resenproject Vamos a abrir Este Uno que tenga Ese micro Para que lo cargue Automáticamente Bueno Ahí está Él trata de programarlo Ah Es que no está Reconociendo El programador Vamos a ver Ah bueno Ahora si Listo Ya ahí lo cargó Entonces listo Ya esto no me interesa Está lento El computador Con tantas cosas Es lo que nos interesa Tener abierto Este puerto Y nos interesa Tener abierto El video Para mirar Si lo les prende Y ahora Nos interesa Cargarle aquí Al 33 GP8 Fila Cargar Esta decimal Vamos atrás Donde lo guardamos En la En donde La de 802 Si no En la de 33 GP X16 Puso esto Lo mismo Dix Depao Productions Ahí está el programa Y vamos a escribirlo Voy a minimizar esto Y vamos a mirarle Este resultado Ya Bueno Esto es porque Está programando No quiere decir Que lo les esté Prendiendo y apagando Ahora que termine Hola mundo Hola mundo Y ya tengo El puerto B Donde tengo unos leds Prendiendo y Apagando Entonces hicimos El mismo programa Con X16 Mirando las funciones De librería Que nos facilitan La vida Pero miren Todo detalle Que hay que tener Para tener esas funciones A veces Hay unos errositos No hay ayuda Entonces le toca a uno Entender muy bien Muy bien esto Para poder trabajar Y utilizar la librería Pero son muy útiles Más adelante Vamos a mirar Que vamos a crear Nuestra propia librería Pero ahorita vamos a utilizar Esto para tener Una analogía Entre lo que es micro C Que es lo que hemos venido Trabajando Y lo que es X16 Bueno espero que les guste Este primer curso En X16 Para mirar la familia 30F 33F Y 33IP Si les gusta Por favor compartan Inscríbanse Recomienden el canal Comenten Y de esta manera Seguiré pasando El curso Que tengo ya Voy haciendo En DCP para PID En micro C para PID Lo voy haciendo también En X16 En las dos Tengo las herramientas Para trabajar Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Sué